A partir de ayer y hasta el 12 de diciembre tienen tiempo de entrar a la página anfivillamaria.com Ahí están las bases y condiciones, requisitos muy mínimos que le pedimos a las chicas como por ejemplo la edad, mayores de 17 años, que no vivan a más de 150 kilómetros de Villa María y que estén cursando el secundario o que lo tengan completo. Esos son los requisitos básicos y después todas aquellas que cumplen esto se pueden presentar deben llenar una planillita de inscripción, después de eso nosotros tomamos contacto con ellas y el primer encuentro va a ser el 14 de diciembre en el Salón Hexagonal del Amfiteatro. Nosotros venimos avanzando un poco en esta temática, la verdad que hemos encontrado una vuelta a todo lo que es la selección de las nuevas soberanas. El año pasado nos dio muy buenos frutos y lo disfrutamos también mucho, no solamente nosotros sino las chicas que fueron electas, que fue la confección de un proyecto de intervención social. Creo que hoy por hoy, si yo tengo que definir algo que las chicas tienen que tener es un compromiso social. No es solamente venir, viajar y promocionar una ciudad y un festival, sino que tengan un compromiso con la comunidad a la cual representan. Este año, como ustedes también fueron a cubrir, inauguramos un espacio de recreación en el cual las chicas siguen asistiendo con juegos y diferentes actividades para los chicos que se hacen atender en la asistencia pública. Y es un requisito también que pedimos en el proceso de preselección, que es la confección de este proyecto, que después, obviamente, las seleccionadas le vamos a dar dos formas, buscamos una institución donde desarrollarlo y demás. Siempre, por lo general, en los primeros encuentros tenemos muchas chicas. En el primer encuentro, al ser tantas, hacemos actividades más que nada recreativas, donde trabajan mucho en grupo el proceso de oratoria, hablar frente a sus compañeras que se están presentando. Y el jurado va a ir evaluando todo este proceso, cómo se desenvuelven, cuál es su actitud frente a las actividades, la puntualidad, el compromiso, obviamente el respeto por las demás compañeras y las consignas que se le van dando. Y después, sí, ya, cuando seleccionamos a las finalistas o las que van a ir al escenario mayor del festival, hilamos un poquito más fino. Empezamos a enseñarles un poco todo lo que es oratoria, la historia de Villa María, del festival, cómo está constituida, porque no solamente tenemos chicas de Villa María, sino de toda la región, tanto política, cultural, recreativo, turismo, que es lo que ellas después promocionan. Gracias. 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 Gracias.